Sentimientos encontrados, felicidad por los logros de sus pequeños y tristeza porque sus niños tendrán que irse temporalmente de sus regazos. Esperanza del mañana es la promoción de niños de tres años que se graduaron en el penal de mujeres de Chorrillos. Esta es una promoción compuesta por 10 niños vestidos con togas. En una emotiva ceremonia recibieron sus diplomas. Alexandra, una de las mamás integrantes de esta promoción, cuenta que fue detenida por tráfico ilícito de drogas. Lleva cuatro años en el penal y el otro año saldrá en libertad. Es duro, es muy duro a veces desprenderse de nuestros hijos que han salido de nosotras, pero dentro de todo nosotros hemos tenido el privilegio de tenerlos tres años junto con nosotros. Porque muchas veces estando en libertad no los gozas, estás en el trabajo, en la universidad, en mil cosas. ¿Qué te consideras una mujer luchadora? Súper luchadora. ¿Qué vas a hacer saliendo de aquí? Trabajar por mi hija, terminar mi carrera. Dalani es tailandesa. Su niño será recogido por su familia en enero. No habla mucho español, pero reitera que está arrepentida de lo que hizo. Ella está presa por tráfico ilícito de drogas y lleva tres años en la cárcel. Aún le falta cumplir siete años de condena. Él se va a mi país. Mi familia viene para llevar. Siento un poco más porque le extraña a mi hijo, quiere estar conmigo, porque yo estoy acostumbrado con mi hijo. Ellas no son las únicas madres de esta promoción que se encuentran conmovidas por estas fechas. Hay mujeres quienes aún en su corta edad sueñan con salir del penal y ver a su familia. Los quiero mucho, hijo mío. Sé mucho. Que pasen una peli Navidad. Yo estoy bien acá y espero que ustedes también estén bien. ¿Tú estás arrepentida? Sí, yo estoy muy arrepentida. Teresa tiene 23 años. Es madre una pequeña de casi dos años de edad. Cayó en el mundo de las drogas y perdió parte de su vida. ¿Te sientes arrepentida? Mucho. Mucho. Por las malas amistades, por no saber elegir mis amistades, no saber haber escuchado a mi madre, me encuentro en este lugar. Debido terminar la universidad, que lo dejé en el comienzo, en el primer ciclo. Actualmente en el penal de mujeres de Chorrillos son educados un promedio de 44 niños. La buena noticia es que todos los niños de esta promoción se irán al lado de sus familiares más cercanos. Arrepentido. Oye. Oye. Gracias.